¡Hola a todos! Mi nombre es Angelice Guevara y el día de hoy quiero hacer un pequeño review acerca de una app que me fascina. Se llama Boost Mobile Wallet y es una aplicación de Boost Mobile que utilizo a través de mi Samsung Galaxy S5, mi teléfono favorito. Esta aplicación me fascina porque es muy fácil de utilizar y tiene bastantes beneficios, en especial a las personas como yo que tenemos familia en otros países, para mandar dinero sin ningún tipo de cargo. También para hacer pagos y para comprar cositas que necesitemos, desde pañales hasta los groceries, cualquier cosa que necesitas la puedes utilizar a través de esta aplicación. En especial si eres de ese tipo de personas que se preocupan por toda la inseguridad que existe con las tarjetas de crédito de que las personas te pueden robar tu identidad o que pueden pues gastarse tu dinero y tú ni cuenta te das. Con esta aplicación pues te evitas todos esos problemas. Y otra cosa que me fascina sobre esta aplicación es que cuando te inscribes en Boost Mobile Wallet Plus, incluyendo tu número de seguro social, ellos te envían una tarjeta prepago que puedes rellenar con saldo en cualquier momento. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ok, vamos a utilizar nuestra aplicación para ver cómo funciona. La aplicación la utilizo a través de mi Samsung Galaxy S5. Es mi teléfono favorito, como pueden observar acá. Es súper colorido y tiene cualquier cantidad de aplicaciones que puedes utilizar en tus actividades del día a día. Mi aplicación favorita ahora es Boost Wallet. Aquí la pueden observar, es este pequeño ícono. Le damos a clic y va a abrir un menú principal. Vamos a acercarnos un poquito para que puedan observarlo de mejor manera. En la parte superior te va a salir el saldo que tienes. Ya no tengo saldo porque me lo gasté todo, pero te quiero mostrar cuáles son las características con las cuales puedes utilizar el saldo que tengas acá disponible. La aplicación se ve bien sencilla de usar y si hablas español puedes colocarla en español, que es una de las cosas que a mí más me encanta. Una de las aplicaciones principales es enviar dinero. Ahorita hasta el 30 de septiembre vas a poder enviar dinero a muchos países del mundo cinco veces al mes a través de esta aplicación que se llama RIA y si le damos a aceptar van a poder ver que nos da la opción de seleccionar un destinatario y puedes enviar dinero a tu país. Y tienen una lista, mira, larguísima de países incluyendo mi querida Venezuela. Si quisiera mandarle dinero pues a mis abuelitos o a mis tíos, a mis primos o a mi papá, pues lo único que tengo es que seleccionar el país, agregar la cantidad. Imagínense que queremos mandarle 500 dólares para que se compren muchos regalos porque es una ocasión especial, un cumpleaños y obviamente hay que tener saldo para hacerlo. Yo ya me lo gasté, pero cuando lo haces te va a dar muchísimas opciones para pues que tú puedas mandar el dinero a tu familia, lo que me parece espectacular. Sin ningún tipo de cargo, como les estaba contando. También tienes seis opciones más que puedes utilizar. La primera es pago de facturas. Tú puedes colocar aquí en el pago de facturas, utilizando efectivo para pagarlas, todas aquellas facturas que necesites pagar a través del mes y la cantidad de veces que deseas pagarlo. Todo directamente desde tu teléfono. Puedes elegir entre miles de acreedores. Imagínate que quieres pagar la luz, la electricidad, el internet, la televisión por cable. Todo lo que quieras lo puedes pagar desde aquí. Y ellos tienen una lista. Vamos a mostrarte. De miles de acreedores, como te estaba contando. Los más frecuentes que serían tus favoritos. Servicios públicos, el agua, la basura, teléfono inalámbrico si quieres pagar tu factura de teléfono, televisión, préstamos para automóvil e instituciones. Si tienes un crédito de estudiante pues también. O puedes buscar, seleccionar de todo tipo. Y aquí pues buscas el nombre del acreedor. Lo que me parece súper conveniente porque para ser honestos, ¿quién tiene tiempo de ir a una tienda a pagar una factura o de estarse metiendo a la computadora si no tienes internet? Es un problema. En cambio aquí lo puedes hacer todos de tu teléfono. Es un éxito. Otra de las cosas que tiene acá es la recarga prepago. Me encanta la recarga prepago porque no solo te permite prepagar tu propio número telefónico, sino que también te permite prepagar miles de otros teléfonos. Si quieres recargar el teléfono de tu mamá, de tu primo, de tu tío, todos los puedes hacer. Y lo puedes hacer no solo dentro de los Estados Unidos, sino internacional. Cuán conveniente, ¿no? Ahora, puedes hacer transferencias de cuenta. Estas transferencias de cuenta están soportadas por un sistema llamado WePip. Puedes enviar efectivo directamente a cuentas móviles Wallet Plus. Imagínate que tu mamá tiene la misma aplicación y tú quieres mandarle dinero para que ella pueda comprar cosas. Puedes hacerlo a través de aquí. Lo mejor de todo es que ella o la persona que le envíes el dinero va a recibir una notificación y cuando lo reciba, pues vas a ver que es súper fácil y segurito, muy seguro de usar. La otra parte de esta aplicación que es gratuita, que me encanta, es la carga de cheques. Muchos de nosotros sabemos que cada vez que tenemos un cheque es un problema cobrarlo. No tenemos tiempo de ir al banco. El cheque pasa días o semanas en la cartera. Pero, o bueno, el peor de los casos es que nos cobran también dinero por cobrar los cheques, ¿verdad? Si no tenemos cuenta en el banco. Esto te permite hacer cargas de cheques gratuitas. Imagínate, tú puedes hacer hasta cinco cargas al mes. Introduces el monto del cheque. Imagínate que sean 150 dólares. Aceptamos. Y te va a permitir tomarle foto al cheque, por delante y por detrás. Y una vez lo identifique, te lo va a cobrar y te lo va a depositar directamente en tu cuenta. Imagínate la tecnología. No tienes ni qué moverte para ir al banco. Es un éxito. También te puede mostrar las transacciones recientes para que puedas observar, pues, todos los cargos que le has hecho, en qué te gastaste todo el dinero, como yo que me lo gasté en maquillaje y en comida y en otras cositas, regalitos para mí y para mi familia. Este, pero te ayuda a mantener mucho control, para saber qué sabes, dónde gastaste tu dinero y... La sexta opción, y no la menos importante, es la de ATM y ubicaciones de recarga. Para poder recargar el saldo de tu bus móvil, tienes que ir a las ubicaciones de recarga. El teléfono te lo hace súper fácil, porque él mismo te muestra las ubicaciones de ATMs y recargas a las cuales puedes recurrir y, por un cargo de 3 dólares, puedes colocarle todo el dinero que quieras para utilizarlo de la manera más conveniente. Cuando le das a clic, 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 a cualquiera de las dos opciones, te va a mostrar un mapa, como el de Google, con cada una de las ubicaciones más cercanas a ti. Bueno, espero que el review de esta aplicación, que tanto me encanta, les haya sido muy útil y que puedan utilizarlo de ahora en adelante para enviarle dinero a su familia, a sus amigos y para utilizarla como su cuenta principal y hacer, pues, todas las compras que necesiten. De verdad que estoy súper, súper encantada con ella. Me siento muy segura utilizándolo, porque hasta ahora ha sido una experiencia espectacular y de verdad que se los recomiendo. Se los recomiendo muchísimo. Si hablan español, les va a encantar aún más porque pueden ponerla en español, como está la mía, y van a saber, bueno, todo el tiempo que su dinero va a estar bien segurito y que van a poder seguir, pues, todos los gastos que hacen a través de esta aplicación. Tienen todos los beneficios de una cuenta de banco normal al alcance de tu mano. En especial, bueno, el hecho de que puedes pagar todas tus facturas, como ya les conté, que puedes enviarle dinero a tus seres queridos, enviar dinero a tu cuenta de teléfono o a la cuenta de teléfono de tus familiares o de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y también, pues, obviamente, escanear los cheques de manera gratuita, que para mí es una de las cosas más convenientes, porque sí me ahorro la manejada al banco y las colas del banco también. Es muy, muy conveniente. Así tengas que esperar un poquito, pues, nada más con una foto, clic, ya tienes tu cheque en tu cuenta. Espero que les haya servido mucho y que se ilusionen a utilizarlo. Les mando muchísimos saludos y espero verlos pronto en un nuevo review. Cuídense. Chao.